Música Doblaban las campanas del olvido en eterna soleada En eterna soleada Doblaban las campanas del olvido en eterna soleada Doblaban las campanas del olvido en eterna soleada En eterna soleada El viento golpeaba con su brillo en mi cáncer de cristal El viento golpeaba con su brillo en mi cáncer de cristal Campanas de bronce que doblan por nuestro amor Ay, ay, nuestro amor, que tú dejaste morir y sin él me muero Los gritos de los niños se han callado y sentado en el salón Y sentado en el salón Los gritos de los niños se han callado y sentado en el salón Los gritos de los niños se han callado y sentado en el salón Y sentado en el salón, mirando tu retrato, me pregunto qué pasó con nuestro amor Mirando tu retrato, me pregunto qué pasó con nuestro amor Campanas de bronce que doblan por nuestro amor Ay, ay, nuestro amor, que tú dejaste morir y sin él me muero llorar El tronco se quemaba lentamente y de nuevo me quedé Y de nuevo me quedé El tronco se quemaba lentamente y de nuevo me quedé El tronco se quemaba lentamente y de nuevo me quedé Soñando que te amaba locamente como la primera vez Soñando que te amaba locamente como la primera vez Campanas de bronce que doblan por nuestro amor Ay, ay, nuestro amor, que tú dejaste morir y sin él me muero yo De la calle pa'l mundo Catedrático, creyente La luna está dormida en mi ventana y en mi cielo no hay verdad La luna está dormida en mi ventana y en mi cielo no hay verdad La luna se resuelve por mis venas y la vida se me va La angustia se resuelve por mis venas y la vida se me va Campanas de bronce que doblan por nuestro amor Ay, ay, nuestro amor, que tú dejaste morir y sin él me muero yo